Más allá del escáner, que el escáner es una gestión que hicimos justamente puntualmente por el tema narcotráfico y también por el tema de contrabando que puede haber de recursos de la provincia, también tener un anillo digital que cierre todas las entradas y salidas de la provincia. Nosotros somos una provincia que si controlás bien la 3 y la 40 es muy difícil que se te escape quién entra, quién sale y con qué entra y con qué sale. Que queremos por primera vez en la historia de la provincia tener en tiempo real la información de quién entra y quién sale y de esa manera obviamente poder dar una pelea mucho más efectiva contra el narcotráfico. ¿Hubo una reducción de los delitos con respecto al narcomenudeo? Mirá, las estadísticas las vamos a tener en breve, a ver, arrancamos hace 100 días, o sea, las estadísticas para que tengan impacto tienen que ser por lo menos en 6 meses, estamos haciendo un trabajo muy importante, el impacto se va a ver en la calle cuanto antes, creo que el comando conjunto es un avance más que significativo y va a ser un caso de éxito que después vamos a poder replicar en otras localidades. El Procurador nos adelantaba que prácticamente casi la mayoría de los temas están siendo atravesados por la situación económica, ¿cómo ve el futuro en cuanto a las decisiones que tiene que adoptar la Administración Nacional al respecto de las partidas presupuestarias para el Chubo? ¿Partidas de qué estás hablando? ¿Desde seguridad, educación, las decisiones que hay para el presupuesto? Mirá, lo que no hay es presupuesto, hay un presupuesto reconducido que el Estado Nacional tiene que girar las partidas que están en el presupuesto, o sea que hay muchas cosas que se están reteniendo, que no se están pagando, que se tienen que pagar porque la ley así lo dice, hay fallos judiciales también que no se están cumpliendo en otras provincias, pero en el caso nuestro la verdad que el fallo de la Justicia Federal se cumplió, se está cumpliendo y todas las partidas que no se hayan ejecutado en tiempo y forma se van a hacer, se van a pagar. Obviamente hay un costo financiero que en el caso que genera algún perjuicio también se va a judicializar, pero por el momento la verdad que no hay voluntad por lo menos de retener esos recursos que son de la provincia. tiene se que pude la ventana. Él cemento el Consector se aplica la ventana. También la fila en el caso. Eso impliste. Co